Este es un lanzamiento a nivel nacional, primicia Con tu dinero te pate, engañando a una chica de inocente Pero contigo, 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 contigo engañando a una chica de inocente Con tu dinero te pate, engañando a una chica de inocente Pero contigo, contigo contigo, 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 contigo Con oritos, con flores Con la abuela esa ¡Ay, ay, por favor! ¡Seguimos bailando, gozando! ¡Balzamos, gozando! ¡Y la guateadita de las chicas! ¡Ay! A mí no me importa tu dinero Comeré en el marco rica Tanto en la vida Te voy a dar ¡Písalo! ¡Písalo! A mí no me importa tu dinero Comeré en el marco rica Toda la vida te voy a dar Tanto en la vida ¡Cuánto dinero te gané! ¡Engañando huele a chicas inocentes! ¡Pero con flores te invocas! ¡Esaquíte! ¡Muévete! Toda la vida te creías panudo Con tu carrito ¡La cacharapita! ¡La cacharapita! ¡Tu cacharapita! ¡Arriba! 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 ¡Ay, Santiago! ¡Santiago! ¡¿Qué hago con normaliz?! ¡A mí no me importa tu dinero! ¡No me interesa tu dinero! ¡No me interesa tu dinero! ¡Tanto en la vida te voy a dar Tanto en la vida te voy a dar ¡Tanto en la vida te voy a dar ¡Sigue, sigue, sigue! El cañón de tubular chicas inocentes Pero conmigo se equivocan Cuando me quise que me pide la vida ¡Arriba! A mí me decida cómo baila acá la tiradita A ver la tiradita, Santiago, la tiradita Sobradita, botandita ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Héctor Isla! ¡Bueno esto! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Arriba, gato! ¡Arriba, canchero! ¡Y rapía! Arturo López está bailando, está bailando ¡Con Número Jalís! ¡Y ese es el que me pide cariño ¡Ay, tengo dinero, mi becaza! ¡Tol, pol, las cuatro, cuatro, cuatro! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Y ese es el que me pide cariño ¡Y ese es el que me pide cariño! ¡Ay, tengo dinero, mi becaza! ¡Tol, pol, las cuatro, cuatro, cuatro! ¡Y ese es el que me pide cariño! ¡Ay, tengo dinero, mi becaza! ¡Ay, tengo dinero, mi becaza! ¡Como dice el Chavo del Ocho! ¡Yo también soy cólame! ¿No? ¡Pero honrado! ¡Oh, raro! ¡Salud, Juancito Sandoval! ¡Pueblo Chantal! ¡Y para las Iguasicanchas! ¡Esa gente es chévere! ¡Iguasicancha, perigo! ¡Mi tierra linda! ¡Grandes amigos! ¡Una vez más nos piden los tiraditos! ¡A mí no me importa tu dinero ¡No me interesa tu riqueza! ¡Tota la vida que te creí! ¡Y yo no pide cariño con soldadito! ¡Sigue, sigue! ¡A mí no me importa tu dinero! ¡No me interesa tu riqueza! ¡Y yo no pide cariño con soldadito! ¡Con tu dinero que te pade! ¡Engañando buena chica si no pende! ¡Enga conmigo, mi becaza! ¡Y yo no pide cariño con soldadito! ¡Con tu dinero que te pade! ¡Engañando buena chica si no pende! ¡Pero conmigo, este tipo! ¡A mí no pide cariño con soldadito! ¡Ay! ¡Escucha esto, Freddy! ¡A mí no! ¡No me cañen con cariño! ¡Con flositos! ¡Con manitos! ¡Con moritos! ¡La monedita, la monedita! ¡Con la hueves! ¡Esto sí! ¡El carro! ¡El carro! ¡La ropa en el carro! ¡No te robo en el carro! ¡La ropa! ¡La ropa! ¡Toma! ¡A mí no me importa tu dinero! ¡No me interesa tu riqueza! ¡Tota la vida que te traí! ¡Con tu tiradito sobradito! ¡A mí no me importa tu dinero! ¡No me interesa tu riqueza! ¡Tota la vida que te traí! ¡Tota la vida que te traí! ¡Toma, toma, toma! ¡Con tu dinero que te traí! ¡Esto no te huele chica si no pende! ¡Toma, toma, toma! 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 ¡Por eso, Freddy! ¡Mira bien! ¡Escucha bien! ¡No es fácil, no es fácil! ¡Ya sabes, amoroso! ¡No es fácil de convencerte! Yo pensaba hoy día llevarla en mi cacharpita, pero no está de acuerdo Pero lo que no sabe es que tu cacharpita ya no está afuera ¡Arriba, arriba! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Ay, mamacita! ¡Normaliz! Si el techo trae sin mi cariño, no tengo dinero en mi vida ¡Una voltecita! 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 ¡Una voltecita El paso del gatito El paso del gato Alegría Ese mi gatito Arriba Cerveza Arriba Con la guisa Arriba Todo arriba Arriba jugo mucho Ríos Guantucho Ríos Arriba Con normaliz La belleza De cantar Huanca